Los rescates de animales no paran de sorprenderme. Hoy traemos una historia totalmente diferente y que te dejará en shock. Resulta que Joan Leffson tuvo la oportunidad de rescatar a un cerdito de solo un mes de nacido de un matadero. Pero jamás pensó que ese rescate le cambiaría la vida, ya que el cerdito era especial. Joan comentó que el cerdito es todo un artista. Ese don lo empezó a poner en práctica en un santuario de Sudáfrica. Nadie lo indujo a eso. El nombre que recibió el cerdo es Piccaso. Y hace poco logró vender una de sus artes. Pero no solo eso, también rompió un récord. El cerdo vive en Sudáfrica, en el Farm Sanctuary. Y logró vender su arte por 20 mil euros. Algo fuera de serie. La obra que vendió se llama Wild and Free. La persona afortunada de comprar la pintura es de Alemania. Y logró romper el récord de ventas más caro de una obra de arte creada por un animal. Piccaso no se ha detenido. Sigue creando arte y muchas se venden en subasta de manera muy rápida. El récord anterior le pertenecía a un chimpancé combo. Quien había logrado vender un arte por 14 mil euros en el 2005. Ahora, entre Joan y el cerdo, crean arte increíble. Piccaso ha sido reconocido a nivel mundial. Ha logrado vender cuadros en Alemania, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y Singapur. Joan comentó lo siguiente. No es solo una pintura hermosa y visualmente impactante. Es un momento profundo para Piccaso y para los animales de granja. No se puede mirar y no valorar más su inteligencia, individualidad y creatividad. El dinero que ingresa con la venta de los cuadros es usado para mantener en perfecto funcionamiento el Farm Sanctuary. Realmente son inspiración para todos nosotros. No sabemos qué talentos ocultos pueden tener nuestras mascotas. Esperemos que en cualquier momento ocurran más rescates maravillosos que cambien al mundo. ¿Alguna vez habías visto a un cerdo que pinte de esta manera? ¿Qué opinas de esto? Déjanos tus comentarios y recuerda compartir el video. ¡Suscríbete al canal!